Porque ya, pues le iban a matar la silla eléctrica, pero hay posibilidad que es viva, si sobrevive, es pequeña la posibilidad, pero sobrevive y ya queda libre. Queda libre, porque igual va a morir. Igual, la otra si es, pero si es que muere no va a sentir ningún dolor porque la sangre va saliendo de a poquitos. La idea es que le corten la vena, le jalan el brazo y vayan controlando la sangre que va saliendo, la tensana, la última gota. Entonces ya, pues dice que lo hacen a él acostarse, le explican, le dicen, cuando ya tienes el 75% de tu sangre, te pasa esto, cuando tienes el 50%, cuando tienes 3 cuartos nada más, cuando ya tienes el 10%, te vuelves pálido. Entonces le explicaba todo lo que pasa cuando la sangre va saliendo, pero no vas a sentir dolor, simplemente son estos son los síntomas. No vas a volver amarillo, pal, y demás. Se lo acuestan todo y que no vean. Pero le ponen abajo un depósito donde sí iba a oír como su sangre va saliendo. Él iba a oír como su sangre va saliendo. Entonces esa era la preparación, ese era el trato. Y acepta el trato todo. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que ya todo, entonces ellos hacen un pequeño rasguño, ¿no? ¿Quién no botó ni dos gotas de sangre, ni dos gotas? Pero abajo había un balde de agua, con una pequeña bomba que hacía sonar como que estuviera cayendo un chorrito ahí. Y lo iban reduciendo y cada vez ese chorrito ya era gotas. Y él ya entendía que cuando ya llega a ser gotas ya está como por el 50%, no más ya de esos, menos del 50% ya. Y ahí empieza a ponerse débil, empieza a paliarle todo, empieza a ponerse pálido. Y pasa, se ponía pálido. Y así iba avanzando hasta que... Y va avanzando hasta poquito. Y ya las gotas iban más lento, más lento, más lento. Y se iba poniendo igual, como le habían dicho los síntomas. Débil, débil, débil. Y cuando, ¡pah!, le cortan. Nada más le cortan. ¡Pah!, se murió. Se murió. Y no había botado ni una gota de sangre. Y probó su teoría. Que lo que lo mate es la mente. Cuando te dice, estás enfermo de esto, tienes cáncer. Eso va a ir acabando tu hígado, va a ir acabando de esto y te va a terminar matando. La persona al recibir ese entendimiento de su mente, es su mente la que termina matándome. Porque dice que el cuerpo tiene un sistema inmunológico tan poderoso. No hemos sido hechos para ser derrotados. Dicen que no hay ninguna enfermedad fuera que lo vaya a derrotar. Un machoso podemos tomarlo cuando uno lo catorce. Lo mismo. ¿Cómo lo mató? ¿Cómo lo dejó fuera de carrera? Les empezaron a decir, son gigantes. ¡Uh! Tú eres como langota. No puedo, así. No sé más, no hay que dejar de correr. Exactamente. Hay que lograr meter a nuestro entendimiento cosas poderosas, de bien, positivas. Porque todo el poder, dice, no está afuera, está dentro del ser humano. Y este probó con ese experimento eso. ¿Y se murió? ¿Se murió el peso? ¿Y no botó ni una guata de sangre? ¿Y no murió? No, murió. Entonces, ¿qué lo mató a él? Si no está enfermo. No botó sangre. Pero Lidia se murió. De todas formas, se murió porque él pensaba. Porque él pensaba que es su sangre la que está saliendo. Usted sí le conoció, pues, a la hermana Silvia. Alcológico, ¿no? A la que se murió en Machachi. Sí. Estábamos ganaciendo. Ella había tenido cáncer, o sea, porque le habían dicho y no le avisaron los papás ni nada de eso. Hace años atrás, 17 años atrás. Y cuando murió, o sea, cuando murió, o sea, cuando se enteró, no duró, no duró mucho. Como de lo que se enteró que tenía cáncer, de ahí como que duró un mes. Porque antes de eso, le fueron e hicieron una operación y todo eso. Y él se enteró, y ella se enteró que tenía cáncer. Y eso le va acabando rápido. Porque todo el tiempo que no sabía, no le pasó nada. Sí, ahí en Machachi, había una persona que sí, andaba pequeño, sí, íntomas o algo. Años, todo. Y un día le dicen, oye, está en choqueo. Cuando está en choqueo, le dicen que ha tenido cáncer. Ni una semana duró. Y años normal, estaba tranquilo. Con el mismo síntoma. Por eso es decir, lo que te mata es la mente. Tú haces, oye, no, ahora sí acaba. Se dice que por accidente le han dado a una señora. Allá le sacan unos análisis que tiene cáncer y que arregle con su familia porque ya no le queda mucho tiempo de vida. Y ella, pues, se deprime tanto que empieza a llamar a su hermana, a pedirle perdón, a despedirse. Y no solamente quería esperar que lo mate la enfermedad, ya quería lanzarse de los carros. Sí, no sé quién hace y le va a la hermana y le dice, este, ¿dónde? ¿Dónde está? No, dice, está desesperada, está como que fuera de la mente y se ha ido a tal lugar. Y corre un carro y va, lo encuentra y dice, ah, estaba por lanzarse de un puente. Dice, no tenía fuerza para nada y todo, por el estilo, estaba angustiada. La enfermedad ya lo está matando. En dos días se puso pálida, flaquita y todo. No, le dice, no ves que voy a morir ya que no tengo alternativa. Vamos a hacer de nuevo los exámenes. Cuando le hace los exámenes dice que había sido falso, el examen había sido otra persona. Casi se mata. Hermano, por eso es cuando tanto nos ha bombardeado, hermano, la vida tristeza, uy, duro, difícil. El Señor entiende si fallamos. ¿Cómo no vas a fallar, hermano, si te estás comiendo esas cosas, ese pensamiento? Pero aliméntate de algo que te digan, no, no lo puedes fallar. Eso no es bueno. Eso no es correcto. Eso no es legal. Eres contra, Cristo. Eso te despierta a otra realidad, a otra forma de ver las cosas. Entonces, estableces una nueva decisión. Y listo, lo que tú decides, eso es por eso que Jesús dijo, lo que el hombre diga. Y si no duda, así será. Por eso cuando te garantiza el médico, mira, no vas a durar una semana o un mes. Oye, así es. Y él dice que médico tremendo, lo dijo que ni una semana, ni una semana. No es el médico. Es lo que tú lo aceptas, es cierto. Ni una semana va a durar y ahí está. Porque Jesús dijo, si tú dices algo creyendo y no dudas, como tú digas será hecho. Dice la Biblia. Por eso hay que lograr alimentarnos de cosas positivas. Dice que eso es para todos, no solamente. Jesús dijo, cualquiera. Eso me impactó, porque antes yo lo leía, pensaba que eso era para creyentes. Cuando el profeta dice, miren, ahí dice cualquiera. Ahí ni siquiera da para alguien específico, dice cualquiera. Porque si solo dijera William Graham, ah, diría, es para mí. Y si dijera fulana persona, yo diría, no tengo opción. Pero dice cualquiera. ¿Está cuenta? Entonces, por eso, la importancia de alimentarse de objetivos correctos, verdaderos. Por eso dice que los mismos creyentes dirán, dirán, bueno, ¿cuál es el camino de Sion? ¿Sí? Y enfocarán, dice su frente, en esa dirección. Y lo van a hacer, dice. ¿Por qué? Han decidido, lo creen, lo quieren. ¿Sabes qué dijo? Eiten dijo algo que la gente lo repite, pero... Dice que él en sus estudios del mundo científico descubrió algo. Para él es el descubrimiento más grande y más poderoso que una bomba atómica. Para él. ¿Qué era? ¿La fuerza de voluntad del ser humano? ¿Qué más poderosa que es? Que una bomba atómica. ¿Por qué? Porque dice, el hombre tiene ánimo hacia algo y tiene fuerza de voluntad hacia eso. Ya no hay... Él puede crear un mundo. Y el profe también dice, cierto. Puedes crear un mundo para ti solo y ir a vivir. Porque hay demasiado poder. Si no, que no lo usamos para bien. Porque nunca entendemos ese mundo. Entonces vienen y te dicen, tienes esto, tienes esto, tienes esto. Y dice, ah, sí, sí, sí. Tengo cálculos, tengo esto. Tengo anemia. Tengo lo otro. Porque un... No, no me acuerdo cómo se llama, pero él hizo un experimento y en él mismo. Porque dijo que en realidad es lo que tú decidas. Y toma las partes de la Biblia que Jesús dijo eso. Y todavía toma Génesis... Ni siquiera religioso es, pero toma Génesis 1. Dijo, Dios dijo, ahora hagamos al hombre en esta imagen semejanza. Entonces dice, si el hombre es imagen semejanza de Dios, para decir que el hombre, hay cosas que el hombre no puede hacer, entonces significa que Dios tampoco puede. Pero si tú dices que Dios puede todo, entonces el hombre puede todo. ¿Sí? Entonces dice que él dijo, bueno, dijo, lo que tú decidas. Entonces dijo, y bueno, y se puso a ayunar como 40, 60 días. Porque dijo, yo decido que mi cuerpo no necesita alimento. Solamente voy a tomar agua y aquí en esta agua va a ir todos los alimentos que mi cuerpo necesita. Dice, y se preparó, lo habló hasta que lo creyó. Pero ni siquiera hambre le vino. Y ni un síntoma de debilidad de nada. Entonces dice, no hay nada que el hombre no pueda hacer. Entonces él lo experimentó en sí mismo. Entonces hay gente que andan así haciendo sus experimentos. Bueno, lo triste es que no experimentan con la palabra de Dios, ¿no? Porque también lo harían. También podrían ser cristianos. Por eso el profético dijo, aún en su condición de caída sigue siendo un hijo de Dios. Solo que ha caído. Sí. ¿Sabe quién se ha escuchado eso de eso? Escuchaba de Génesis, cuando dice que... Comenzaron a invulcar el nombre de Dios. Esos eran hijos. Amén. Pero acá en Potedamos solamente, digamos, como dice en Juan capítulo 1, dice ese... Por la potestad de ser hechos, hijos de Dios. Pero esa potestad es para todos o ahí sí es para la novia? No, es que hijo de Dios es el nuevo nacido. Hijo de Dios dice restaurado. Hijo de Dios ha dado. El que habla Juan dice restaurado. Es por poder y el poder. Percibiréis poder, es hechos 2, nuevo nacimiento. Y ahí se llama... Es un hijo restaurado. Los demás son hijos de caídos. No es para todos. Sí. Sí. Y es tremendo cuando ya caen de los que ya quieren... Hay después de antes caídos. Sí. Por voluntad propia. Por pecado voluntario. Y cuando le dijeron que usted habló de... Se pensó que se fue... Habló de Apocalipsis 9. Dice la tercera parte. Pero en Apocalipsis 12 es también hablado de una tercera parte. Pero ahí es solo la gente del mensaje. No, en Apocalipsis 12 es simplemente la batalla final del mensaje final. Digamos, es para él. Solo gente del mensaje. Es solo para el mundo. Porque la batalla, dice el profeta, ¿dónde está la batalla? ¿Dónde el diablo está en su batalla? Donde Dios trabaja, el diablo trabaja. Entonces Dios no está trabajando ahí en el mundo, en la denominación. Está trabajando con la gente del mensaje. Solo la gente del mensaje tiene la posibilidad de eso. Ahí es donde el diablo trabaja. Ahí es la batalla final. Por eso desciende con gran ira... Desciende con gran ira a los que viven en la carne. Ahí, de los moradores de la tierra. O sea, los que solamente viven con la influencia del cuerpo. Sí. Sí que, hermanos, eso es un gran ánimo saber que todo está disponible. Yo, ¿sabes? Que me hacía una pregunta. Yo desciende y decía, lo solo trae un libro. Y habiendo tantas necesidades que tenemos, y no solo trae un libro. ¿Cuántas necesidades hay en el ser humano y solo trae un libro? Es que todo tú lo estás produciendo. Mira, mira, ¿sabes qué nos dicen? ¿Sabes qué? Hay recesión. Hay escasez. Hay pobreza. Que lo repiten hasta que terminas tú repitiéndolo. Ahí toma lugar. Es un trabajo mentado. Es ficticio, hermano. ¿Por qué? Literalmente, dice, literalmente, el país más pobre y de menos recursos es Japón. Segundo puesto es Suiza. Pero en la realidad de sus habitantes son los países más ricos. Dice, son los países más pobres, pero enriquecidos. Entonces, literalmente, pues los países latinos son los de más recursos. Todavía casi está Virgen, todos los recursos. ¿Me acuerdas? Entonces, pero, ¿por qué? Porque ande, escúchalo al latino. Estamos mal. La cosa está peor. Ya no se puede. Ya no alcanza para nada. Solo que... ¿Qué va a tomar lugar? ¡Eso! Todo está bien. Cada día está mejorando. ¿Sí? ¿Por qué? Tú estás hablando con respecto al historial que escuchas. Pero empiezas a mirar porque el Espíritu Santo viene a enseñarte cosas que han de ser. ¿Cómo quieres que sean las cosas? Piensa en eso. Habla de eso. Visualízalo. Ten expectativa porque fe es certeza de lo que se espera, no de lo que está. La situación puede estar como sea. Como en Génesis 1, Dios vino y le encontró todo en caos. Pero dijo, sea la luz. Y se quedó esperando la luz. 100 años, nada de luz. 200 años, nada. 300, como a los 500, 600 años se perdió la luz. ¿Te acuerdas cuando Dios le dijo al profeta, anda, vas a recibir la revelación de los 7 sellos? Llegó el primer día de predicar los sellos y no venía nada. Y como al mediodía recién llegó la revelación del día. Justo faltaban horitas para ir a predicar y recién le vino. Y él ya había convocado la reunión para la apertura de los 7 sellos y no tenía ni un sermón. Y cuando vio que no venía, dijo, pues ¿y ahora qué hago? Bueno, diré lo que prediqué la vez pasada. Entonces, fe trae expectativa, las cosas que nosotros visualizamos y queremos que tome lugar. Entonces, eso, queremos que visualizamos para nuestra relación con Dios, para expresar nuestra vida cristiana. Si lo que hasta aquí se ha hecho y es bueno, pues hagamos más. Cuando uno viene, cuando uno entra en la inseparación y ahí es donde uno quiere tomar lo que Dios quiere, lo que va a hacer uno de la mañana. Es como Abraham, pues. Amo el hijo, pero vino Satanás. Rápido vino la propuesta y Abraham pensó, ¡ay, Imael! Y cuando yo le dijo, no te dije, no tengo nada que ver con Imael. Pero ¿cómo? Mi hijo, señor. Abraham estaba seguro que Imael era la promesa. ¿Ya vieron? Es que yo no dije, yo te dije por Sara. Pero un pequeño error, de todo modo, valóralo. Nada, dijo Dios, yo no tengo nada fuera de su promesa. O sea, no se puede arreglar las promesas, no se puede enfocar en contradicción. Tiene que ser exactamente como Dios lo ha dicho. En vez de querer ayudarla, por eso nosotros no podemos ayudarla, no podemos arreglarlo, no podemos suavizarlo. Puede parecer duro. Por ejemplo, lo que estábamos predicando, enfoca y poniéndolo la presión. Ahí puede parecer, ¿no? Pero si es la verdad, eso es lo que hace bien. Te sacude un poquito, obviamente, ¿no? Pero te eleva, te da fuerza. En cambio, el otro lo maquillas, dice, ¿qué hace la ramera? Dice, sus lisonjas, sus palabras suaves, dulces como la miel. ¡Qué bonito, hermano! No importa, haga lo que haga. ¡Uy, la gente dice que es tremendo momentáneamente! Después termina en desgracia. Gloria a Dios. Muy bueno.